de la muerte de Diego Maradona. Hay un nuevo capítulo en la investigación de la muerte de Diego Maradona. El martes declararon varios testigos incluyendo la cocinera del lastro del fútbol y el juez autorizó ya acceso a los dos teléfonos del 10. Carlos Prina habló con el abogado de una de las imputadas y nos cuenta. La clave para dilucidar lo que vivió Maradona durante sus últimos días podría estar en los celulares hallados en su habitación y que ahora serán investigados según confirmó el juez de la causa. Yo creo que estamos asistiendo sí a un cambio a un cambio en cuanto a la investigación y a la profundización de la investigación con respecto a lo que pasaba antes. El caso más claro o el ejemplo más claro es con el tema de los celulares de Maradona, por ejemplo. El periodista Martín Kandalaf ha tenido acceso exclusivo a los audios y mensajes que algunos de los implicados intercambiaron en las últimas semanas de vida del 10. A su juicio la justicia podría convocar a otros allegados. Teniendo en cuenta aquellas personas que estaban cerca de Maradona en las horas previas y los días previos a su muerte, que no formaban parte del staff médico, pero que estaban muy cerca. Dice que la responsabilidad del entorno para cuidar la salud del ídolo del fútbol es central en la causa. La investigación de los fiscales es, se hizo todo lo que estaba a su alcance, es decir, hicieron todo lo humanamente posible, lo médicamente posible para salvarlo, más allá del resultado, el resultado de la muerte. Por su parte, el abogado de la enfermera Dayana Gisela Madrid, quien también estaba en la casa cuando murió Maradona y fue imputada este lunes, defiende su inocencia y es tajante en su declaración. La primera persona que salió a decir que Maradona había sido asesinado fue este abogado por indicaciones de Dayana Madrid, de acuerdo a los informes médicos que me acercó luego del fallecimiento. El abogado se refirió al correcto desempeño profesional de su defendida y asegura que cumplió órdenes y que no mintió en su declaración ante la justicia. Todo médico que haya tenido la conducción del tratamiento médico de Maradona son los responsables. Después habrá que ver si, cuál será responsable del homicidio y cuál no. Hasta el momento, la defensa de los demás imputados no ha respondido a nuestras solicitudes de entrevista. En su declaración de ayer, la cocinera dijo que a veces el propio Maradona ordenaba comprar cerveza y que en la casa ocasionalmente había olor a marihuana. Ella apuntó al entorno cercano del número 10. Estas podrían ser algunas de las preguntas a las que deberán responder los tres últimos imputados cuando se presenten mañana en la fiscalía. Desde Buenos Aires, Argentina, Carlos Prina, Telemundo. Gracias, Carlos, por esa información y le cuento que al principio de la investigación los fiscales no tocaron la vida íntima de Maradona, pero ahora han cambiado de táctica exponiendo las llamadas y los mensajes que había en sus celulares. Gracias. 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 Gracias.